Un programa especial merece ser recordado a 20 años del éxito. Canal 3 lleva hasta sus hogares la transición especial en vivo del programa que marcó una época con buena onda. Les llevaremos de regreso a esos momentos tan maravillosos. Estamos ansiosos por volver a reencontrar. Y tenemos una cita para ganar muchos premios. Sábado 9 de noviembre, 17 horas por Canal 3.